¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Otra, comaderaños! T псих, te desea היהнуть... ¡Cumpleaños sendele Schröder con su mamá! ¡Cumpleaños 分cindŽ ya enittenährungo! ¡Cumpleaños, cingrencŏ ya enejeje playground! ¡Qué bonito, por favor! ¡Espolpa試rull no muncīpňa! ¡Venga, otra! ¡Ella también! ¡Ella también! ¡Madre mía! ¡Una pasación! ¡Ella es la mejor profesora! ¡Porque es la mejor profesora! ¡Ella se encuentra en la zona! ¡Y siempre nos da! ¡Y siempre nos da! ¡Y siempre nos da! ¡Y siempre nos da! ¡Está chiquísimo! ¡Ya me van a chuminando! ¡Ahí está! ¡Qué chulos! ¡Son de acero, no son de plata! ¡Qué chulos! ¡Me lo voy a poner porque no llevo! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Me voy a echar mucho de menos! ¡Espera! ¡Que no se te estropee! ¡Aquí te lo lleves! ¡Es verdad! ¡Allí! ¡Tú! 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 ¡No! ¡Yo no las aviento! ¿Cómo no? ¡No! ¡No! ¡No hay niña! ¡La marca es! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡Ahora no es muy guapa! ¿Te gusta? ¡Uhh! ¡Cristián! ¡Aaaaaaah! ¡Tú! 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 ¡Está grabando! ¡Ssss! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! 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 A ver, coge un frutito de teléfono, ¿cómo se te va a avisar? ¿Tú qué? ¿Que no te vas a avisar? Muchas gracias. ¡Ah, ya, ya, eh! ¡Acá, Lloria! ¿Vas a ir al coche? ¡Que estoy emocionando! ¡Ya no te vas! ¡No, no! ¡Lloria! ¡Lloria! ¿Qué me hago? Vamos a leer las cartas, ¿no? ¡Venga, Nati! ¡Feliz cumpleaños, Sol! ¡Te queremos mucho! ¡Qué chula! Se está tan santo, ¿eh? ¡Shh! ¡Shh! Ay, que yo me emociono, ¿eh? ¡Lloria, Lloria! ¡Te deseo! ¡Ya lloraré la segunda vez! ¡No te preocupes! ¡Shh! ¡Venga, venga! ¡Te deseo feliz cumpleaños! Desde que llegaste, nos enseñas mucho. Tú llegaste a nuestras vidas como un ángel, pero una cosa. Yo nunca te vi enfadada. Tú eres como una amiga, o una hermana para mí. Tú nos enseñas mucho, y nos explicas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que está emocionado! ¡Claro! ¿Qué nos emocionan las personas? Y nos explicas, que al terminar la clase hacemos juegos y actividades muy divertidas. ¡Eres una hermosa persona! ¡Eres una muchacha alegre, cariñosa, etcétera! ¡Te deseo un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Ojalá que lo pases muy bien en este día muy importante para ti! ¡Con mucho cariño, Karen! ¡Muchas gracias, Karen! ¡Qué bonito cariño! ¡Qué bonito cariño! ¡Qué bonito cariño! ¿Qué te pasará? Por eso también me habéis enseñado mucho. ¡Gracias, Sol Rubén! Te escribo esta carta para desearte feliz cumpleaños y que te lo pases muy bien con tu familia y amigos, porque eres la mejor profesora del mundo. Todos te queremos porque has sido muy buena con nosotros y muy graciosa. ¡Que cumpla mucho más! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Qué bonito cariño! ¡Esa es la tuya! ¡Uf! ¡La tuya es ponerle la última! Para Sol de Paola, ¡muchas felicidades! ¡Te voy a echar mucho de menos en estos ocho meses! ¡He disfrutado mucho! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy cumples un año más! ¡Siéntete feliz de tener a tus seres queridos al lado! ¡Pues todos nosotros estamos felices por ti! ¡Que lo pases muy bien con tu familia y tus amigos! ¡Un año más que se ha ido! ¡Otro comenzar que se asoma! ¡Pero tú no has envejecido! ¡Pues aún conserva de la juventud la buena persona que eres con la gente! ¡Sol! ¡Gracias por enseñarme con el corazón! ¡Eres lo más de lo más! ¡Felic cumpleaños! ¡Ay! ¡Esther! ¡Hola! ¡Tengo certeza! ¡Hola! ¡Soy Esther! ¡Te quería felicitar este día tan especial para ti! ¡Eres la mejor profesora juntamente con Esther! ¡Eres muy comprensiva, cariñosa y muy amorosa! ¡Te voy a echar mucho de menos! ¡Me has ayudado mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Yo a ti! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Yo también te he puesto te quiero! ¡Yo también te quiero mucho! ¡A ver! ¡Este es de Miguel! ¡Hola Sol! ¡Soy Miguel! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hoy es un gran día para ti! ¡Felicidades a la profesora más graciosa del mundo! ¡Gracias por tu esfuerzo que haces todos los días para enseñarnos! ¡Has sido la mejor profesora del mundo! ¡Te queremos mucho! ¡Felicidades Sol! ¡Te queremos mucho! ¡Miguel, venga! ¡Hoy es un gran día! ¡Hoy es un gran día! ¡Muchas gracias! ¡Que no te puedas quedar el año que viene con nosotros! ¡Un beso Sol! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito maverdía! ¡Los chicos de verdad que te son los mejores del instituto! ¡De nuevo! ¡Esterín! ¡Los mejores! ¡Soy los mejores del mundo! ¡Muchas gracias! ¡Me ha encantado, chicos! porque